¡Vamos! Regalé mis ojos a un extraño Me refiero el misterio, casi quedo tuerto El perfume negro de las flores Mucho al plato viejo, desvile el margo grise Vine a contemplarte, princesa vacía Perdida sola en algún lugar Me he amado del gringo Casi mude ver lo que yo me pido No te explícame lo que yo me pido ¡Vamos! El perfume negro de las flores Mucho al plato viejo, desvile el margo Vine a contemplarte, princesa vacía Perdida sola en algún lugar Me he amado del gringo No te explícame lo que yo me pido Cuau que yo me pido El perfume negro encontrar No te explícame lo que yo me pido Cuando la Kelly ¡Gracias!